La familia, que alguien necesita ayuda, si consideramos que tiene carencia en alguna situación, estar presto a nosotros, ¿verdad? Para ayudar con amor, no denigrando o haciéndole sentir mal a la persona. Porque a veces queremos hacer el bien, pero empezamos haciéndolo, ¡ay, échame acá, que tan tonto que eres! Entonces ya más de una vez poniéndolo abajo, sino que, a ver, te ayudo para que seas mejor, a ver, te ayudo para que te superen en esta área. Como padres podemos identificar entre los hijos quién necesita más ayuda. Entonces es bueno que en las familias no exista el orgullo para que podamos ser todos iguales, con las cualidades y los dones que Dios nos ha dado para superarnos unos a otros, para que no hayan rivalidades, ¿verdad? Para que, al contrario, en amor nos ayudemos para salir adelante y formar esa familia que Dios quiere que seamos.